El Grupo Municipal Cambiemos llevará al próximo Pleno Municipal una proposición para crear una comisión no permanente para la evaluación, investigación, vigilancia y control de la adjudicación de la mercantil Clecuali encargada de gestionar el deporte municipal en Orihuela. Carlos Bernabé ha presentado esta misma mañana desde la Plaza del Carmen esta propuesta que pretende controlar el estado del cumplimiento del contrato. Bernabé ha considerado fundamental que se proceda a la elaboración de un informe en el que se den a conocer las condiciones laborales de los trabajadores, la organización de la plantilla y que recoja las quejas de personas usuarias del servicio o que tengan relación profesional con la empresa. Para el portavoz de Cambiemos Orihuela se puede estar dando graves situaciones con trabajadores que realizan más trabajo del que deberían y personal directivo no capacitado para realizar las funciones que les han sido encomendadas. Hemos introducido una proposición para crear una comisión no permanente, una comisión especial cuya única misión va a ser fiscalizar a Clecuali de cara a varios motivos, a analizar el estado de sus trabajadores, a analizar la eficacia del cumplimiento del servicio y a estudiar vías alternativas de gestión de cara al año 2017 cuando se va a extinguir definitivamente el contrato que hay en vigor. Creemos que hay dos cuestiones fundamentales. Una son las cuestiones laborales. Nosotros pensamos que un trabajador, da igual su ideología, da igual su afinidad política, su origen o de quién es amigo, tiene derecho a trabajar en condiciones dignas. Estamos convencidos de que hay una inmensa mayoría, bueno, estamos convencidos de que Clecuali discrepa y de que quizá haya algún funcionario de la Concejalía de Deportes que discrepa y que piensa que puede convertir el deporte en su cortijo particular. Porque tenemos bastantes sospechas de que hay altas y bajas dentro de la empresa o cargas horarias para los trabajadores o ciertas condiciones laborales que están en función del carné del partido que tengas, de quién te haya llamado o de quién seas amigo. Esto nos parece bastante grave. Esto repercute no solo en los propios trabajadores sino en los usuarios. Al fin y al cabo es un servicio que trabaja con menores, donde hay padres y madres que llevan a sus hijos e hijas a la práctica deportiva. Y yo invito a la gente a que rastree. A que rastree porque estamos convencidos de que hay algún puesto de coordinación en ciertas áreas deportivas que no están en manos de quien está más preparado o de quien acredita más experiencia y mejor rendimiento, sino de quien ha estado en el momento oportuno cenando y comiendo con quien hacía falta. Esta propuesta se produce dos días después de que la Junta de Gobierno prorrogara por segunda vez el contrato de Clecuali por un importe de 2 millones de euros. Bernabé ha considerado que esta decisión es una irresponsabilidad política por parte del equipo de gobierno porque le ha renovado el contrato sin hacer el esfuerzo de comprobar el estado de su cumplimiento. El EDIT ha hecho referencias a las presuntas contrataciones del personal en base a criterios de afinidad política o personal y a las cuestionables condiciones laborales del personal. Unas quejas que el grupo municipal viene recibiendo desde hace meses por parte de usuarios, trabajadores o desempleados de esta mercantil. El último objetivo de esta comisión es, bueno, la última explicación es que tenemos que ser sinceros, no confiamos en la actual concejalía de deportes. Es una concejalía que ha sido muy eléctrica desde el principio, empezó con un enchufe de alta intensidad del asesor de deportes, Pablo Lorenzo Bregante, que es una persona ligada al sector ferrandista del partido, al que le dieron un puesto en la lista muy bajo. Estoy convencido de que compraron su silencio, su apoyo a la candidatura, prometiéndole un puesto de asesor, como finalmente ha sucedido. Con lo cual, cuando nos encontramos con una mercantil sobre la que hay sospechas y con un concejal de deportes, quien es del sector ferrandista del partido, que enchufa a su asesor del sector ferrandista del partido, creo que se dan todas las condiciones para la tormenta perfecta y para que se mantengan los abusos por parte de esta mercantil. La proposición recoge que la comisión estaría conformada por un representante de cada grupo municipal y quedaría automáticamente convocada el primer miércoles hábil después de su aprobación en el Pleno.